Yo creo que Viviana esté muy contenta de que estés vendiendo libros en su vivero. No estoy vendiendo libros, estoy vendiendo mis libros. Y vos también vendés cosas acá. Me di cuenta. Todo el tiempo está viniendo gente. Hola, ¿qué tal? ¿Compré un pendrive? Sí, ¿cómo es tu usuario? Fede y un bajo 80. Gracias. Acordate de calificarme. ¿De cuántos son los pendrives? De 128K. Ah, bien. Te entran tres fotos y un archivo de Word. Bien. Bueno, no te burles de mí. Me cagaron con un container de tecnología. Está perfecto. Está muy bien. Está perfecto. Y eso, ¿qué escribiste ahí? ¿Qué es? ¿La historia de Hessel? No, son mis experiencias en Hessel. ¿Te leo un capítulo? El primero. Bueno. Capítulo uno. Llegué a la terminal de Hessel un 17 de diciembre. Y me fui un 3 o 4 de marzo. Podemos decir que estuve todo el verano. Porque estuve todo el verano. Hay cosas que uno recuerda. Y hay otras cosas que no, que uno no recuerda. Ni se pasa por la cabeza pensarlo. Hessel es mágico. Me preguntás por qué. ¿Por qué es mágico? Si lo respondo, no es más mágico. Hay algo que no es para explicar. ¿Todo un verano estuviste en Hessel? Sí. Hay otro capítulo donde estoy por ir al mar y me olvido la crema solar, la pantalla solar. Pero no tomé sola, así que no me quemé ni nada. Pero está toda esa tensión. Acá leo, es el capítulo 4. Ah, bueno. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Gracias.